Yo creo que para una universidad 50 años es un aniversario importante. Somos una universidad joven que está madurando, que está creciendo. Creo que en las últimas décadas la universidad ha logrado cosas muy significativas. Hemos avanzado en procesos de investigación, de calidad de la educación, de compromiso con la sociedad en la que vivimos. Creo que es un momento clave para que hagamos un balance de lo importante que hemos logrado. También es importante que veamos lo que tenemos que mejorar para que nuestro próximo aniversario nos llegue con muchos más logros y podamos cumplir con la misión que tenemos fundamental de aportar una educación de calidad para la gente que viene a trabajar con nosotros.